¡Suscríbete! El sábado en recta principal ya se habló del tema Gran parte de todos los roces que hoy estamos teniendo Y de que está teniendo la categoría Yo culpo mucho a los pilotos Me parece que acá es como que se excede un poco Porque está más permitido Hoy está muy permisivo La verdad que a veces se excede por ahí Ya por demás la mayor Pero el domingo la historia fue la misma de siempre En las series se dieron con todo Me pegó, no, no, yo lo subo eso no Terminamos la carrera, se me pone al lado, me pega Y hace el medio trompo adelante mío La verdad que está loco, no sé qué le pasa Creo que hay que correr más limpio Y tener un poquito más de huevo arriba del auto ¿Por qué se corre así en el TN? Sinceramente no sé por qué llegamos a este límite ¿Están excediendo? Creo que en lugares sí, sí porque venimos muy rápido Y hay que ser conscientes arriba del auto Porque nos podemos golpear Al presidente de la categoría esto no le gusta Y en la previa a la final nos dijo Lo que han hecho hoy, sinceramente En alguna medida me avergüenza Porque aparte salir corriendo a parque cerrado Porque se quieren agarrar a trompadas La verdad que no es lo que a mí me gusta Sinceramente me da vergüenza Sí justifico ciertas maniobras muy ajustadas Hasta ahí está bien Pero hoy excedieron los límites en la pista Y ni hablar lo que hicieron en parque cerrado La verdad que me da mucha vergüenza Y no me gusta, eso no lo quiero Pero sin embargo pareciera que el TN Trasciende por estas carreras Y miren lo que tuiteaba el jefe de prensa Del equipo Volvo Oficial del WTCC Fantásticas carreras del TN hoy en Termas Me gusta la idea Poco agarre Sin carga aerodinámica Y carreras extremadamente apretadas en pista ¿Se está pasando el límite en el turismo nacional? ¿Tienen que bajar un cambio a la hora de correr? ¿O esta es la receta del éxito del TN?